Hola Leo, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 24 al 30 de agosto. Vamos a ver, Leo, cómo van a estar tus energías durante estos próximos días. Si es primera vez que visitas mi canal y aún no lo has hecho, eres bienvenido a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones para que puedas estar muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo. Comenzamos, Leo, primero con una lectura general y luego vamos ahondando en los diferentes ámbitos de tu vida. Ok, Leo, aquí hay muchas reuniones, veo muchos proyectos, muchas ideas que tienes en mente, pero evita dispersarte porque veo como muchas frentes, muchas ideas, muchas ideas quizá de negocio, muchas reuniones. Estás cargado de ideas, estás cargado quizá de actividades, vienen días de bastante movimiento, pero aquí es importante que tú imprimas fuerza y es tu primera carta. Esta va a ser prácticamente tu clave durante estos próximos días. Debes ser muy disciplinado e imprimirle muchísima fuerza a tus proyectos. Ya sea que tengas que ir por fase, en esta primera fase me voy a dedicar a esto y a esto, o a esta situación y a esta otra, vas segmentando tus metas o tus objetivos para que puedas alcanzar tu meta. Te veo demasiado disperso o puedes estar demasiado disperso con muchas cosas que van a estar llegando. Y no se trata de dejar oportunidades, dejarlas pasar, pero sí de priorizar y tener un buen plan de acción. Esto va a ser la diferencia o esa línea que va a marcar la diferencia entre el progreso y el estancamiento. Aquí también me habla de, como te digo, de una etapa de muchas ideas, muchas cosas que van a estar sucediendo, muchas cosas que están en tu mente, pero aquí tienes que tener mucha calma y sobre todo ser muy perspicaz. Esa habilidad que tú tienes ahora más que nunca debes colocarla en práctica, porque debes tener esa capacidad para definir, para priorizar cuáles son esas situaciones en las que realmente tienes que darle ahorita una prioridad. Porque puedes estar quizá enfocando tu fuerza en cosas que no te van a dar un retorno de inversión o no te van a dar satisfacción a corto plazo. Tienes que medir muy bien si quieres satisfacción a corto plazo o una inversión ahora que te dé un buen retorno en este momento o prefieres invertir para garantizar algo a futuro, pero que vaya a ser mucho mayor. Tienes que analizar cuáles son tus necesidades y con base en eso sacar cuáles serían tus prioridades. Aquí específicamente en la parte económica, aquí me habla de una etapa, como te digo, ahí te veo muy concentrado. Quizá en muchas cosas, pero vas a estar muy concentrado en estos días en el tema productivo, sacar adelante muchas ideas que tienes. Pero tienes que tener mucho cuidado con personas que están en tu entorno, ya sean compañeros de trabajo, socios, superiores, porque aquí hay un ambiente de chisme, de cizaña, que mira aquí, simplemente tú tienes que mirar para otro lado porque tienes demasiadas oportunidades ahorita que se van a estar presentando como para estar distrayéndote con estas personas que simplemente quieren allí como colocar trabas en tu camino y entorpecer tu evolución. No vayas a permitir esto y céntrate en lo que a ti de verdad te conviene, en lo que a ti de verdad te interesa. Aquí veo algo muy, un hecho curioso con una mujer. Esto se trata de una mujer con, no millonaria, pero sí con cierto poder económico, cierto estatus que te puede estar abriendo los caminos o puede estar abogando para aquellas personas que trabajan de forma dependiente. Puede estar abogando ante otras personas por ti. En una situación de chisme, lo que te decía, personas que quieren perjudicarte, esta persona va a ser clave porque es como si pusiera las manos en el fuego por ti, pero esto no lo hace porque ella es buena, porque un día se levantó con un buen ánimo, no. Ella lo hace porque reconoce todo esto que tú a pulso te has ganado. Es una persona que va a reconocer y va a pedir que se reconozca tu esfuerzo y tu valor en esta organización o en este proyecto, en este trabajo en el que estés ahorita participando. En cuanto específicamente en el tema de las relaciones, fíjate, aquí me habla de la necesidad de soltar un pasado. Creo que no es la primera vez que te lo digo, Leo. Tienes allí como, mira, no sé si esta persona reaparece. Aquí me habla de, mira, si podría estar quizá por lo menos con un mensaje, una llamada, mira, me gusta algo, pero de una manera quizá muy sutil podría estar reapareciendo alguien del pasado. Y aquí simplemente yo te digo con esta carta del loco, es un momento de tú vivir del presente, de proyectarte cuáles, qué cosas pueden llegar en el futuro. No dejar pasar oportunidades en este aspecto y dejar de seguir allí apegado. Fíjate, estás cargando con ese peso, esas cosas del pasado, pensando en un milagro, en una transformación, en una vuelta, en una reconciliación. No, es un momento de celebrar, es un momento de vivir nuevas aventuras. Aquí te veo, vas a tener muchas oportunidades para desprenderte del pasado, pero tienes que aprovecharla y sencillamente analizar. Mira, realmente vale la pena yo seguir esperando esta transformación, este milagro que venga del pasado, alguien que esta persona ahora sí cambie, o sencillamente ya es un momento para yo comenzar a pensar en mí, para ponerme a mí como prioridad y disfrutar de las oportunidades que hoy se van a estar presentando. Tienes que analizar muy bien esto porque te veo con mucho apego con un tema relacionado del pasado. Y esto no es solamente para los solteros, esto puede ser también para aquellas personas de Leo, de solo ascendente que tienen pareja. Quizás ustedes están allí como apegados a una idea del pasado, a cosas que pasaron ya y de una u otra forma sigues allí como que recordándola y sacándolas eventualmente en conversaciones. Vamos a ver ahora específicamente, Leo, para aquellas personas que tienen pareja y ahora también para los solteros. Aquí para las parejas viene una noticia, algo relacionado con un tema, con un dinero, ya sea un crédito, una inversión, un préstamo, algo que está, como te digo, relacionado con la parte productiva, la parte del dinero. Se trata de una respuesta positiva, aun cuando se trata también. Hay muchos procesos en torno a esto. Sí, ciertamente se trata de una respuesta, una respuesta positiva, algo que te puede llenar a ti de cierta satisfacción, alegría. Pero esto no significa que ya puedes lanzar la toalla porque ya conseguiste el éxito. No, quizá esto se trata de, supongamos, se trata de, te llaman del banco y te dicen que sí te aprobaron el crédito, pero ahora viene toda la, recopilar todo, el papeleo, hacer las gestiones, pensar en ese plan de acción para que ustedes como pareja puedan definir o si ya lo tienen en mente, en qué van a invertir esto. Si se trata de un viaje, bueno, comenzar ahora a planificar muy bien las cosas. Por eso te digo, se trata de una respuesta positiva, pero en torno o a partir de esta situación, de esta notificación que va a estar llegando, hay como todo un proceso que tienes que hacer. Lo bueno es que tienes los caminos abiertos, es una etapa en la que te digo, tienes muchas ideas, vas a estar muy activo, muy creativo y esto les va a permitir, ya sea con tú, con tu pareja o ustedes como pareja, les va a permitir ahora, a partir de esta buena noticia, poder materializar algo que desde hace tiempo querían hacer y no habían tenido la oportunidad de concretarlo. En cuanto a los solteros, fíjate, aquí yo veo a alguien que puede estar apareciendo en tu vida y por estar allí, Leo, mira, desde el desánimo, mirándose al pasado, quizás cerrado por desilusiones, porque bueno, no consigues a alguien que llene tus expectativas y yo veo que el amor puede estar apareciendo o puedes estar teniendo allí a alguien a tu lado y por seguir apegado al pasado o con ese desánimo puedes estar dejando pasar oportunidades. Y te digo una cosa, esta persona realmente tiene sentimientos fuertes hacia ti. Esta carta del caballo de copas me habla de mucho romance, me habla de, mira, un enamoramiento, alguien que de verdad quiere algo contigo. Esta persona, no sé si ya se está manifestando en tu vida, si ya la logras ver o puede estar llegando en lo sucesivo. Yo veo que se trata bastante fuerte de alguien que puede estar llegando. Pero tú, fíjate, allí muy desanimado, las cosas que te ponen la vida en el camino, las personas espectaculares que te puede estar poniendo la vida en el camino, quizás ni siquiera volteas a verla porque estás allí muy desanimado viéndose a otro lado. Así que pendiente con estas oportunidades que muchas veces no se van a presentar dos veces en la vida. Leo, espero que te haya gustado esta lectura. Si aún no lo has hecho, eres bienvenido a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo. ¡Feliz semana, Leo!